Y vamonos que se oiga compa, hasta donde quieras Y arriba de la cruz Y arriba compadre Dos Cuatro Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vayan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar esos navios prendidos Y viven en mis brazos secretas Que los suyen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta grande estación Y morder esos labios preciosos En mi pecho está tu corazón Que mi mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se juzguen por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que me griten 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 Que hoy no siempre tendremos razón Y que se oiga hasta por allá Y que se oiga hasta por allá Si o no Si Si Esta nos va a partir con mi abuelita Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta grande estación Y morder esos labios preciosos Que en el pecho está tu corazón Mi mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se juzguen por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que tu alma se vaya conmigo Que en el pecho está tu corazón Que me griten Que me griten Que hablen Que griten Y hoy no siempre tendremos razón Tan tan Si o no papá Ah si Vamos a huiter Nunca Saludos a toda la raza Claro Que le gusta Correo Reina Si